¡Ay, ay, ay! Con la Gran Orquesta Internacional, Nueva Sociedad y Melborihuela, ¡Conquistando Corazones! ¡Ay, ay, ay! Con la Gran Orquesta Internacional, Nueva Sociedad y Melborihuela, ¡Conquistando Corazones! ¡Ay, ay, ay! Con la Gran Orquesta Internacional, Nueva Sociedad y Melborihuela, ¡Conquistando Corazones! ¡Ay, ay, ay! Con la Gran Orquesta Internacional, Nueva Sociedad y Melborihuela, ¡Conquistando Corazones! ¡Ay, ay! Con la Gran Orquesta Internacional, Nueva Sociedad y Melborihuela, ¡Conquistando Corazones! ¡Ay, ay! Con la Gran Orquesta Internacional, Nueva Sociedad y Melborihuela, ¡Conquistando Corazones! ¡Ay, ay! Con la Gran Orquesta Internacional, Nueva Sociedad y Melborihuela, ¡Conquistando Corazones! ¡Ay, ay! Con la Gran Orquesta Internacional, Nueva Sociedad y Melborihuela, ¡Conquistando Corazones! ¡Ay, ay! Con la Gran Orquesta Internacional, Nueva Sociedad y Melborihuela, cuffazones! Señoras y señores, bueno pues aquí como siempre estamos con Melba Orihuela después de haber escuchado precisamente con una buena encantadora del Canipaco un tema que ha gustado a mucha gente, ¿cómo se llamaba el tema Melba? Flor Daliahueita, así como ilumpina que soy, la canción se llama Flor Daliahueita Bueno y para poder confirmar de que este domingo 14 también me siento muy feliz y agradecido para poder estar precisamente y celebrar mis cumpleaños este domingo 14 en el local de Río Hablador Así es Angelito, este 14, domingo 14 estaremos presente pues celebrando a lo grande tu cumpleaños Angelito que realmente te lo mereces y ahí estaremos y también le invitamos a toda la gente linda, la gente, la hinchada de Melba Orihuela ya conquistando muchos corazones, la gente de Huancayo, Huancabelica, de todo el Perú entero le estamos invitando pues para conquistar más corazones también obviamente ¿no Angelito? Bueno y el siguiente tema, ¿qué nos vas a regalar? A ver, ¿cómo se llama el tema o la canción que vas a presentar para Tuquilla Perú y el especial de Panorama Regional? Esta canción que ya se hizo éxitos, que ya muchos los cantan Mala Hierba nunca muere, así como Melba y Angelito, pues claro que sí Muchas gracias Melo, un abrazo Bienvenidos para este domingo 14 en el local Río Hablador de Huachipa, Pampa Ahora sí, eso sí, goza la vida, vive la vida Una vueltecita, otra vueltecita Ahora es cuando, ahora es cuando Mala Hierba nunca muere Vamos Tuquilla Perú, beso y Melba Orihuela Y dice, aquí estoy, aunque no me quieres, pero aquí estoy Aunque me desprecias, pero eso sí Aunque no me quieras, esta mala hierba nunca muere Aquí estoy, aunque no me quieras, pero aquí estoy Aunque me desprecias, pero eso sí Aunque no me quieras, esta mala hierba nunca muere No pensaste que yo moriría por tu amor, pero te equivocas, así te vas a vivir con ella, yo que voy a morir por tu falso amor. ¡Ay, vida! ¡Mala hierba nunca muere! ¡Vamos, tiquillo, Perú! ¡Bailando! ¡Gazando! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Otra vueltecita, vueltecita! ¡Aquí estoy! ¡Aunque no me quieras! ¡Pero aquí estoy! ¡Aunque me desprecias! ¡Pero eso sí! ¡Aunque no me quieras! ¡Esta mala hierba nunca muere! ¡Aquí estoy! ¡Aunque no me quieras! ¡Pero aquí estoy! ¡Aunque me desprecias! ¡Pero eso sí! ¡Aunque no me quieras! ¡Esta mala hierba nunca muere! a pensar que yo moriría por tu amor, pero no te equivocas, así te vas a vivir con él. Yo que voy a morir por tu falsa amor, hay vida, mala hierba nunca moren, vamos, ahora sí, eso sí. Y dice, juros que tu amor mata corazones, que voy a morir por tu falsa amor, piensa, ves mala hierba, nunca moren, aquí estoy gozándome de la vida. Y dice, juros que tu amor mata corazones, que voy a morirme por tu falso amor, piensa, ves mala hierba, nunca moren, aquí estoy gozándome de la vida, eso sí, 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 eso sí. ¡Suscríbete!